Música Hay que irnos abajo. Habla más tarde. Así, salvo abajo. Y por lo que vaya con la gente que anda así, con las frijoles. No, por lo que va a ser ahí, tiene que avisar a una mamá. Sí, yo hablé con mi compañero y él tenía un amigo de la actualidad y siempre el cortico le llama para operativo. Y ese día nosotros hablamos y él les dijo pues que iban a hacer operativo y me diría ¿Hasta aquí nunca? No, no sé. Yo les digo a mi mamá y me dijeron y le dijeron.